La epilepsia, le dieron varias en poco tiempo, en un lapso de tiempo corto, este, entonces ahí, ahí pues estamos orando, ¿verdad? Todos están, han estado, ok, está bien, con su hijo, con su hijo ahí, cuando hay, después de su hijo, estamos a ir a usted enseguida, ¿verdad? Ya, te puse que no puedo comer con tranquilidad, por temor a complicaciones con mi salud, siempre parecido de colitis, catritis, penas, círculo, alergia, ok, ok, bueno, vamos a dar una rápida para eso, que el tiempo corre. De hecho yo le, de hecho yo le envié unas cosas que me acordé, estando ya en estos días de ayuno, se lo envié por Skype, pero usted, usted no te vio eso, vio demasiada información, me dijo, es un periódico. Ah, sí, 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 bastante. Pero, pero sí me acordé varias cosas que yo creo que se va a integrar también. Sí, en carrera, sí. Bueno, ahí está pues, seguida pues. Ok, cerro los ojos por favor, cerro los ojos ahí, tranquila. Ya comenzamos la liberación. Me perdió tanto todo el caso de la liberación ahí. Siento como siempre ahí. Siento como siempre. No, 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 no ¿Qué pasó, demonio? Ok, bueno, ¿qué pasó, demonio? Te hablo en el nombre de Jesucristo. ¿Te mueres desde el principio? ¿La quisieron ustedes destruir, no? ¿El nacimiento, no? ¿Qué pasó, demonio? Te hablo en el nombre de Jesús, mi señor. Ok, demonio, ¿tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer, ahí? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer, ahí? ¿Hm? No. Ok, ponte un lado ahí. En el nombre de Jesús, el demonio que se presenta es el demonio más alto rango que está en esta mujer. El demonio más alto rango que se presenta en el demonio de los jovenos inmediatamente a rodillas. Ok. ¿Estás ahí? ¿Eres tú el demonio más alto rango que está en esta mujer, el demonio más poderoso que está ahí? ¿Sí o no? Lo puedes sustentar ante el demonio de los jovenos inmediatamente a rodillas que dice la verdad, que era el demonio más alto rango que está ahí en esta mujer. Ok. Me vas a responder, cada vez que te preguntes, me vas a responder claramente. No voy a, creo que, no voy a perjudicar mal, creyendo que responde sí o no, o hay que me equivoco. Voy a ser totalmente imparcial. Totalmente imparcial. El Señor es un Dios justo, pues justo, y yo debo hacer todo lo que le agrada a Él, lo que le da la Palabra de Dios. Tú sabes bien que todos estamos sometidos a lo que diga la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la Palabra de Dios la máxima autoridad que hay. Yo no voy a, a pesar que esta mujer es hermana mía, es hija de Dios, yo voy a dar el favor a ella. Yo doy el favor a ella, yo voy a ser bastante imparcial. Lo que diga la Palabra de Dios, eso es, y punto. ¿Está claro eso? Ok. Te recuerdo que tú eres un demonio de alto rango y quiero que entiendas perfectamente eso. Tú no eres cualquier demonio que te llamo, que te presente ahí. Ok. ¿Tú estás ahí de pecado antepasados o qué? ¿Tú estás en este amor de maldiciones irracionales? ¿Estás en este amor de maldiciones irracionales? ¿Tú estás ahí por culpa de los pecados de los padres, abuelos, pantrabuelos, por aquí son pecados, maldiciones nacionales? Y eso llega hasta, y eso alcanza a 3 y 4 de generación. De hecho, ya está ahí porque eso dice la Palabra de Dios. Los pecados, los pecados ofenden al Señor, el santo, ellos lo ofenden y eso llega, pasa a la generación. Y ellos son los que ejecutan eso, pecados, pecados, problemas de los antepasados. Ok, demonio, bien. ¿Tú sabes que también le pertenece a Jesucristo, no? ¿Tú sabes que también le pertenece a Jesucristo, no? ¿Tú sabes que es cristiana? ¿Tú sabes muy bien? Muy bien. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Jesús se puso en el lugar de esta mujer. Todo el castigo de Jesús, mi Señor, lo recibió a Él. Esta mujer era culpable y tenía que pagar, claro, por los pecados antepasados, claro, maldiciones nacionales, claro. Pero Jesús, Cristo, todo el golpe lo recibió a Él. A Él le pegaron, lo golpearon a Jesucristo, lo traspasaron, lo azotaron. Su sangre la derramó y murió en una cruz, en la madera. Todo el castigo que esta mujer merecía, que yo merecía, Jesús lo recibió en su cuerpo. Y pagó totalmente el precio. Porque la paz del pecado es muerte y sufrimiento. Y Jesús pagó totalmente. Y esa maldición generalacional también, esto me la llevó. Porque Jesús fue colgado en un madero. Porque Cristo está, maldito es aquel que fue colgado en un madero. Tú sabes muy bien eso, tú sabes muy bien eso. ¿Lo entiendes lo que te explico? ¿Lo entiendes sí o no lo entiendes? Bien. ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? ¿Ya sabes lo que toca a ti hacer ahora? Te prohíbo cualquier clase de engaño, cualquier cosa para venir a esta comunicación. ¿Está claro eso? Te prohíbo en el nombre de Jesucristo. No vas a paralizar esta comunicación. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús, mi Señor. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? El nombre de Jesús, ¿restablezca la comunicación? La cámara se frizó, se paralizó. ¿Ya hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está? El teléfono, déjale que se apagó. Se me apagó el teléfono y tuve que sacar la batería por detrás y salió un tornillo volando. ¿Sí? Tengo dolor de cabeza, me dio dolor de cabeza. ¿El tornillo volando? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Se salió, se puso el teléfono, no, se prendía y se apagaba, se prendía y se apagaba. Y lo ponente para que se cargara porque se fue la batería de un trostro, como que si no tuviera. Ok, vamos a seguir, ok. Vamos a seguir. ¿Cuánto, ahora, por usted, qué está pasando ahí? Está algo manejando mi cabeza, respondiendo, pero no quería, yo sentía como que se negaba, o sea, no quería responder. Yo oraba para que, para que hable, para que responda rápido. Tranquila. Seguimos, ¿qué? Se rozó, por favor, ¿qué? Tranquila. Se te glorificó Jesucristo. Te prohíbo, demonio, en el nombre de Jesús. No me da la boca, después me afecta. Demonio, te prohíbo, en el nombre de Jesucristo, volver a hacer lo mismo. Demonio, ¿qué demonio? Te prohíbo, en el nombre de Jesús, volver a hacer algo parecido. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro la orden de día orden? ¿Esto es lo que se llama, ahora? No lo vas a cometer más, más, más esa, 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 esa niñez. Tú no eres cualquier demonio, eres un demonio de alto rango, tú no estás apuntado, ¿está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está hablando ahorita ahí? ¿El más alto rango? Ok ¿Qué está a un lado ahí en el número de G? ¿El señor? Le comando en el número de Jesús Que al espíritu murió con más alto rango que estaba ahí ya hablando Más alto donde está ahí Sale esa oscuridad de inmediato Te puesta de rodillas ante el trono de Jehová Dios mi señor inmediatamente Ok demonio, ¿ya estás ahí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que dice la verdad? Bien Te repito ahora en el número de Jesús de nuevo Que no intentes de nuevo otra vez para realizar esta comunicación No va a hacer ninguna clase de artimaña ni trama ni plana de esas cosas ¿Está claro eso? Te lo prohíbo el número de Jesús mi señor ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok demonio Bueno Se acabó ¿Se acabó? ¿Ya sabe que se 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 acabó? ¿Qué significa eso? ¿Quién no sabe que se acabó? ¿Tú sabes muy bien que se acabó? ¿Está muerto de Jesucristo mi señor? ¿El castigo que está de merecía por los pecados de los antepasados de las lecciones internacionales? Jesús lo pagó ¿Te hago la pregunta? ¿Jesucristo pagó a preso de sangre la libertad de esta mujer? ¿Sí o no? Así es Te hago la segunda pregunta ¿Para ti eso qué significa? 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 Que tu función Tu trabajo En esta mujer ¿Terminó? ¿Está claro eso? Eso ¿Está claro eso? Eso ¿Qué? ¿Ey? ¿Antes de irte? Sí Tú te quedas de último y por lo pronto en el nombre de Jesús Todo lo demoró que tiene esta mujer Todos Todos Que tiene ella Que tiene incluso el hijo o hija de esta mujer Todos Las enfermedades que tengan todo por ahí Todo Todo Lo demoró que tenga todo colocado en el vecino O vecina En el trabajo Onde tú tengas tu demoró La relación a esta mujer Que recojan todo Metan todo su maleta Su mochila Todo Su equipaje Y se meten ella para siempre En el nombre de Jesucristo Tú te quedas por punto Lo último ahí ¿Está claro eso? Y se da en todo para adentro El abismo De inmediato En el nombre de Jesús ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Muy bien Ya En vez de trazar todo enseguida En el nombre de Jesús Todo trazas Tú trazas todo Tú colocas su demoró Y tú lo sacas En el nombre de Jesucristo Mi Señor Todos Incluso la piedra vesícula Que saque esa piedra Que esa vesícula Que la destruya ahí Y si esa piedra Se ha hecho físicamente Que la destruya Y saque entonces el demoró Y el nombre de Jesús Para siempre ahí Se llevan todo Todo es todo En el nombre de Jesús Mi Señor Todo Rápido Te va a dar unos 2 minutos 2 minutos que hagas todo 2 minutos Todo En los negocios Calcular Seguirás colocar mucho demoró En los negocios El amor le dejen dinero En todo Todo Hasta la parte financiera Todo esta mujer Jesucristo pagó por ella Peso de sangre Total libertad Esta mujer totalmente Fue a preso de sangre de Jesús Tú lo sabes muy bien El trabajo tuyo Este amor se acabó Esta mujer es culpable De la maldición De los pecados antepasados No es culpable en absoluto Nada Los pecados antepasados Fueron quitados De los cuales mucho Tú fuiste culpable Estamos estudiando La lucida Que quizá Que se manejó Lo que hiciera Todo Así que estamos Nada Nada Estamos Estamos Cautando De 60 De culpa Todo De ahí En nombre de Jesús Todo Ahí En nombre de Jesús En nombre de Jesús En nombre de Jesús Que sea todo Esta mujer Todo Todo Del hijo Que me puso una enfermedad Eso también También En nombre de Jesús Todo Ahí En nombre de Jesús El demonio de brujería Que le puso el esposo Lo que sea En que en nombre de Jesús Toda esa brujería La cancelo Toda Todas las anulo Todos los conjuros Que hicieron ahí Todos los conjuros Rezos Para dar la maldición Todas en el nombre de Jesús Mi Señor Las anulo Totalmente Toda anulada Totalmente Saca todo Ahí En nombre de Jesús Para siempre El trabajo Se acabó De brujería De mi brujería Todo se acabó Todo se acabó Todo Todo ahí En nombre de Jesús Todo para siempre El traudio De mi mujer se acabó Esta mujer queda libre ahora Saca todo De mi hermano Todo ahí Y la brujería Que también le hicieron Los pactos Que también le hicieron Pactos Que hayan hecho Esta mujer Todos esos pactos También quedan Cancelados Destruidos Porque Jesús Hizo un pacto De sangre Sangre santa De amor De Jesús En la cruz En su cuerpo Mi cuerpo la hizo El pacto De sangre de Jesús Es de bendición Es de liberación Es eterno Es para siempre El único pacto Que vale en esta mujer El único pacto Que vale en esta mujer Usted lo sabe bien Es el pacto De sangre de Jesús En la cruz del Calvario Y los pactos Que hicieron Puntar a esta mujer Es un pacto Cancelado Descluido Anulado Ante el pacto De sangre de Jesucristo Tú lo sabes muy bien Así que también Recuerde tu cosa De ahí En el nombre de Jesús Y de ella De los hijos De todo el mundo En el nombre de Jesucristo Y se llevan todo Todos se llevan de ella En el nombre de Jesús Todo Todo es todo ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Todo En el nombre de Jesús Estamos no hay que Ni de brujería Ni de patos Nada 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 Ni de ruina Ni de fracaso Nada Son todos Que solamente mueren En el nombre de Jesús Todo Todo sácalos En el nombre de Jesús Sácalos tú Sácalos tú En el nombre de Jesús Sácalos tú todos Tú haz un minuto Que saques todos Bueno Tú haz un minuto más Un minuto más En el nombre de Jesús Todos Los de brujería Los de pactos Todos Accidentes Fracasos Todos En esta mujer Todos El de destrucción También sácalos En el nombre de Jesús El rechazo Todos Nombre de Jesús Mi Señor Son todos Que se van Lo que está Claro Para todo Está claro Eso Está claro Eso El de parto del ataque político el síndrome de aspenger colocar ese nombre y también está claro el espíritu está claro el del hijo está claro son todos ok en el nombre de jesús mi señor ok bueno se fueron todos ya se fueron todos ya ok se están yendo se están yendo faltan pocos ya faltan pocos o sea que faltan muchos tú eres el jefe ahí eso demonios tú eres el jefe de los demonios sí o no sí o no no los tuyos se fueron ya ya los tuyos se fueron ya sí o no no los tuyos se fueron ya sí o no no sí o no no todos los que estamos a tu reino todos se fueron ya lo puede sustentar ante el tron de joc de la pista la verdad bien los otros demonios estamos a otro reino los otros demonios estamos a otro reino sí o no son aparte correcto bien bien demonios yo en este momento demonios titulado a colocar momentáneamente como como jefe todo su demonio está claro en el nombre de jesucristo todos los demonios que están ahí todos los reinos que están ahí en esta mujer ahí todos en el nombre de jesua los pongo ahora debajo los pongo debajo de la actualidad de monota frente ahí en el nombre de jesucristo a todos a todos lo pongo la autoridad es el tema lo que está ahí aunque demonios ahora es tu ejecitos demonios está claro eso está claro eso pero porque todo lo que están todos ahora mismo ok ahora saca los todos en el nombre de jesús está claro todos ok todos y recuerdan todos que sean para adentro ahora mismo en el nombre de jesús para siempre de inmediato todos sácalos todos en el nombre de jesús me enseñó todos pero usted que ni uno solo en esta mujer ni uno solo se queda ni en ella ni en el hijo de los hijos e hijas lo que sea ni en parte financiera nada en el nombre de jesús me enseñó sácalos todos ahí todos ni en el nombre de brujerías ni en el nombre de pato demoniaco ni en fracaso ni en nada nada ni en rechazo ni en desamor ni en arse a los hombres lo que sea lo que sea nada ni en rueda económica ni en fracaso nada en el nombre de jesús nada el nombre de síndrome de asperger es nada de esa cosa nada en el hijo en el nombre de jesús nada nada se dan todos para adentro, adentro, adentro ok, bueno, se fueron todos ya ya los sacates ya todos los sacates el nombre de jesús responde ya todos los sacates si o no ¿Ya todos los sacates sí o no? ¿Ya todos los sacates sí o no los sacates? ¿Ya todos los sacates? Ya acabas de sacarlos todos, sí o no, no me olvides eso, responde, ya acabas de sacarlos todos, sí o no, no me olvides eso, responde, ya acabas de sacarlos todos, sí o no, no me olvides eso, responde. Te ordeno el nombre de Jesús que responda, sí o no. ¿Ya todos se fueron ya? ¿Esta mujer? ¿Todos se fueron ya, sí o no? El nombre de Jesús responde rápido. ¿Se fueron todos ya, sí o no? ¿Lo puedes sudestar ante el trono de Jehová, Dios, que dices la verdad? ¿El único demonio que queda en esta mujer eres tú solo? ¿Y del hijo, de las hijas, no sé, hija, otro? ¿Familiares que tengas tú alrededor de esta mujer, de menos tuyo, que estaban aquí, ahora que se pudieran abajo de ti, todos se fueron también ya? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová, Dios, que dice la verdad? Ok, bueno, ¿tú sí o no quedé bueno? Ok, ok. Recuerde todo esto a la mujer. Recuerde tu trono. Recuerde tu silla, donde tú parás, donde tú parás, donde tú parás, ahí te acuerdes todo, en el nombre de Jesús. Y te marquen ya para siempre, en el nombre de Jesús. Te expulso de ahí, en el nombre de Jesús, Cristo. Te dio para dentro del abismo. Nunca jamás regalé esa vida a esta mujer, en el nombre de Jesús. Tenemos que quedar libres ahora. Fuera de ahí. Para siempre. La sangre de Jesucristo fue suficiente. Sangre santa que derramó en la cruz del Calvario. Una sangre santa. No se llama por casero, pero por amor lo hizo. Pagó a precio de sangre la libertad de esta mujer. Deuda cancelada. Tu trabajo en esta mujer se acabó. No tienes nada que hacer en ella. Nada en absoluto. Esta mujer queda decente de pagar deuda, porque ella Jesús pagó. Esta mujer queda libre ahora, para siempre. En el nombre de Jesús. Libre y sana. Fuera para siempre de ahí. Entonces, maldiciones, maldiciones de nacionales. El papá, rechazo, que tú, que la mamá, que el papá quería que fuera, que fuera hombre. Todas esas cosas que aún nos despasaba. Esta mujer no es culpable de nada de esas cosas. Así que, bueno, lo que pasaron por esos hechos. No tiene nada que hacer en esta mujer. Esta mujer quedó libre ahora, en el nombre de Jesús. Todas las mujeres de violencia, de rabia, de enojo, de pelea. Todo. Salen de ella para siempre, en el nombre de Jesús. De ira. De odio. De los hombres. Maltrato. Todo. Está de corazón. Está de cardia. Todo. La vesícula. Todo. De ella. De los hijos. Esto mal calibra, el nombre de Jesús. Para para siempre de ahí, el nombre de Jesús. Mal calibra ahora. Fuera de ahí. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Temeno de muerte, de asesinato, de abortos. Todo se acabó. Este tema. Esta nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hinchas nuevas. En el nombre de Jesús eres libre ahora Y sana En tu nombre, Jesucristo Gracias por perdonarnos, Señor Estamos en el que hay libre y sana en tu nombre, Jesús Libre y sana, se acabó tormento Se acabó persecución Se acabó desamor, rechazo Todo esta mujer, Señor Estamos en el que hay libre y sana En el nombre de Jesús, se vira al Señor Jesucristo Recibe la lluvia del Espíritu Santo de Dios ahora Recibe la lluvia del Espíritu Santo de Dios Del Espíritu Santo de Dios llena a esta mujer ahora más y más, Señor Si tú encuentras algo por ahí, escondido por ahí Tu seré el idiota que limpia Que no quede un demonio en esta mujer, Señor Llenar con tu amor Con tus dones, Señor Con tus frutos, Señor Estamos en el nombre de Jesús, Jesucristo Que todo esta mujer emprenda Lo que emprenda a ella es prosperado Vuelve a esta mujer Total bendición, tanto espiritual Como económica En todo En todo Ella y su familia En el nombre de Jesús, Cristo La caro libre y sana, Señor Gracias, Jesús Amén Eres libre, mujer Todo se acabó Amén Gracias, Jesucristo Gracias, Jesucristo Por liberarme Por liberarme Gracias, Señor Por tu misericordia Gracias, Señor Por tu sacrificio en la cruz Gracias, Señor Porque tu sangre Está viva hoy Gracias, Señor Gracias, Señor Por tu misericordia Amén Todo lo mismo Gracias, Señor Gracias, Señor Me siento Me siento Siento Que han salido Cosas Siento que han salido Cosas Pude sentir el enojo Pero ella No sé Siento algo todavía Como No sé Si escondido O qué Algo que Yo lo sentía aquí ¿Lo sientes? En la parte detrás De mi cabeza ¿Lo sientes? ¿Lo sentías? Lo estaba sintiendo Aún todavía Ahorita que estaba Morando Como algo que se resiste Sí ¿En qué? Sí, Señor 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 Confieso Confieso Como pecado La rebeldía La rebeldía La rebeldía Renuncia A ese pecado No Renuncia A ese pecado Te pido Que me perdones En el nombre De Jesús Te pido Que me perdones En el nombre De Jesús Igualmente Yo perdono A todas Las personas Que han hecho Daño No Igualmente Yo perdono Y también Perdono A todas Las personas Que me han hecho Daño Gracias Jesús Gracias Jesús Por perdonarme Por perdonarme ¿Qué? ¿Qué? Cerra los ojos Ahí Ahí ¿Qué pasó? Los demonios En el nombre De Jesús Cristo Mi Señor ¿Ya oíste Que este hombre Le perdonó? Ya fue perdonada Ya lo oíste Y tú sabes muy bien Ya lo oíste Que eso para ti Y para todos Está muerto Pero no se pueden quedar Ahí Escondidos No se pueden quedar Porque eso Eso depende Eso no depende De ustedes Eso de ustedes No depende Depende de lo que diga La palabra de Dios Ya estamos Estamos de pedir perdón Por pecados Ya fue perdonada Ya fue perdonada Aunque tú no quieras Irte de ahí De hecho Yo sé que no te quieres ir Pero tú sabes Que no se puede hacer nada Porque lo que manda Es la palabra de Dios Tienes que irte No hay opción Esa es la palabra Yo te expulso En el nombre de Jesús Mi Señor Por esta mujer Con todas tus raíces Demoniacas Y nunca más Volvente a esta mujer Fuera de no Irá Esta mujer En el nombre de Jesús Fuera Fuera de ahí Yo sé que Ha enamorado A estas mujeres Y ha hecho Que estas mujeres Haya fracasado En los matrimonios Pero tú sabes Que ya Eso ya se acabó Antes tú Puedes hacer esas cosas Ya no puedes hacerlas Esta morilla nueva criatura Es Tiene que ocuparla Tiene que ocuparla No hay opción De ocuparla En el nombre de Jesús Te expulso de ahí A su espalda Donde tú ubicado Te arranco de ahí Te desarraigo En el nombre de Jesús Y te envío Y te envío para En el nombre de Jesús Y cancelo También en el nombre de Jesús Todas las brujerías Todas Los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Que hicieron esta mujer Al babá también Le hicieron brujerías Todas esas maldiciones Las destruyen En el nombre de Jesús Sea con muñecos Con las fotos Con prendas de vestir De ella O del papá Le hicieron Todas Las cancelo A destruir En el nombre de Jesús Todas Le sacó Todas las agujas Que le colocaron A esta mujer Los amares Que le colocaron A esta mujer Todas las amares Que le colocaron ahí Todas Meto las espadas Y los cortos Todas las cortos Se acabó Demonio Se acabó Recuerda de ahí Para siempre En el nombre de Jesús Este amor es libre Recuerda de ahí Para siempre Por ahí para siempre En el nombre de Jesús De Jesucristo Él es libre Estamos libre En tu nombre de Jesús Estamos libre En tu nombre de Jesús Libre En tu nombre de Jesús Estamos libre De ahí Libre Ahí estamos A la desentierro A la desentierro Ahora en el nombre de Jesús Meto las espadas La desentierro Ahora estamos Enterrada La desentierro En el nombre de Jesucristo Y cancelo Tú los conjuros Los rezos Que hicieron ahí De conjuro Que hicieron ahí Todas Los anulo Con el nombre Poderoso De Jesucristo Todo Le corto En el nombre de Jesús Los armales Que provocaron En el cuerpo El muñeco ese Ahí El vudú Todas las corto En el nombre de Jesús Y también El papá también Le hicieron todo ahí Todos los cancelos Lo destruyó En el nombre de Jesús Todas Todas palabras Que le lanzaron Por los negocios Que tuvo a ella Que el negocio Que tuvo a ella Esa es por la maldición Que le lanzaron Que son negocios A destruirlas Yo en el nombre de Jesús Todas las cancelo Todas las brujerías Todas 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 las amargas Y se van En el nombre de Jesús Se acabó Brujería Se acabó Demonio Se acabó O es libre ahora El nombre de Jesús Es libre Es libre Por ahí El nombre de Jesús Fuera Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó En el nombre de Jesús Se acabó Con el que es libre ahora Sale de ella Todo el demonio Que entró a esta mujer Con la mamá Estaba embarazada De esta mujer En el nombre de Jesús Todo el demonio Que entró a esta mujer Con la mamá Embarazada De la mamá Se van de ella En el nombre de Jesús En el embarazo Se salen de ahí Rechazo Rechazo Se van de ella En el nombre de Jesús Rechazo Fuera Es amor Des amor Fuera Es amor Des amor Fuera Y felicidad En el nombre de Jesús Recuerda Ahí se acabó Buena pelea En el nombre de Jesús Es libre ahora Libre 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 Eres libre En el nombre de Jesús Eres libre Hija de Dios Todo se acabó Todo se acabó La sangre de Jesús Es suficiente y poderosa Estamos en la cura Con la sangre De Jesucristo Todo el demonio Podemos dar El control mental Demono Pensamientos De pulso de ahí Destruyo En el nombre de Jesús Todas las fortalezas Demoníacas Que lo colocaron Esta modernamente El pensamiento Todas las destruyo Las hago pedazos En el nombre de Jesús Otro mental Se acabó Se acabó Se acabó Fuera de ahí El nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Tristeza Fuera tristeza Fuera tristeza Fuera tristeza Fuera tristeza Fuera sufrimiento Para siempre En el nombre de Jesús Fuera 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 Eres libre hija de Dios. Eres libre y sana. Eres libre y sana. Eres libre y sana. Todo se acabó. Todo se acabó. Todo se acabó. Meto las espadas. Lo más profundo de la espalda. Estamos en el nombre de Jesús. En el cuello. Meto las espadas. Todo lo mismo. Los arranco de su espalda. De sus manos. De sus brazos. De sus partes íntimas. Salen todos ahí arrancados de raíz. En el nombre de Jesús. De su cabeza. Son arrancados de raíz. Desprendidos en el nombre de Jesús. No tienen ningún derecho legal ya. No tienen ningún permiso legal sobre esta mujer. Por eso los arranco. Ahí todos los desprenden en el nombre de su cabeza. De sus entendimientos. De sus oídos. De sus ojos. De su boca. De su nariz. De su lengua. De su garganta. Los arranco en el nombre de Jesús. De su espalda. Los arranco. Ahí en el nombre de Jesús. Cristo. Todo. Los arranco. Lo desprendo en el nombre de su cabeza. Totalmente en el nombre de Jesús. Su cabeza. Cuerpo. Cerebro. Los arranco. Ahí en el nombre de Jesús. De sus brazos. Sus piernas. De sus partes íntimas. De su estómago. Los arranco. Su madriz. Los arranco. Ahí en el nombre de Jesús. Todo. De sus piernas. Sus brazos. Peños. Uñas. Los arranco. En el nombre de Jesús. Todo. Esa piedra. La vesícula. En el nombre de Jesús. La destruyo. En el nombre de Jesús. La hago pedazos. En el nombre de Jesús. La derrito. En el nombre de Jesús. Marca libre. Ahora. Todos los sacudáis para siempre. En el nombre de Jesús. Marca libre. Ahora los arranco. Los desprendo. En el nombre de Jesús. Marca libre. Ahora. Él es libre. Mujer. Se acabó todo. Fuera miedo. Fuera miedo. Desamor. Desamor. Miedo. Fuera. El nombre de Jesús. Miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. Se acabó. Miedo. Cansancio. También. Fuera. El nombre de Jesús. Para siempre. Miedo. ¿Eh? El nombre de ustedes. El nombre de Jesús. Se acabó todo de la espalda. El nombre de Jesús. están en todo el espalda, todos 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 desobediencia también contigo desobediencia, desobediencia, mira, desobediencia, yo sé que yo sé que a ti no te gusta obedecer, pero escúchame bien, desobediencia, no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios, mi señor esta voz fue perdonada, si no fue perdonada si o no fue perdonada si o no fue perdonada, su obediencia así es, fue eso, fue perdonada y que hice la palabra de Dios que estamos en el libre no lo digo yo, lo hice la palabra de Dios por lo tanto tú no vas a obedecer, amigo, obedecer la palabra de Dios yo ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿claro? ¿se se ocupa la? hola en el nombre de Jesús para siempre, leo de ella está de ella para siempre, el nombre de Jesús, para siempre, hay como el nombre de Jesús para siempre, no hay que equilibrar, por ahí perdonada ¿he sido perdonada? he sido perdonada he sido perdonada no soy culpable de nada 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 así es así es es libre ya se acabó todo hay que creerlo porque es verdad también a ver parece, parece, parece usas muy lloro por lo usado, ¿no? parece, reprenda, diga, soy libre diga, soy libre, 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 libre gracias, Jesucristo gracias, Jesucristo gracias, Jesucristo amén amén todo se acabó amén todo se acabó amén amén, amén ya 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 todo se acabó ah amén ¿por qué no piensas? no estoy pensando en lo, en lo que sentía ¿qué sentías? ah eh como en diversas partes del cuerpo donde se movían Cuando usted puso un reino debajo del otro Yo sentí donde se hizo grande Donde se hizo más fuerte Al tener un reino debajo se hace grande Tiene más fuerza Lo sentía como en el vientre Lo sentía donde el otro reino Fue metido debajo de este Y yo sentía donde se hizo Era más grande Y Ellos se resisten Ellos se resisten Cuando se metió a otro reino Para qué Para lo que en esta liberación Yo lo creo que debajo de ese reino Cuando me di cuenta que estaba el demonio obedeciendo ya Ajá Porque es un demonio que estaba obedeciendo Un demonio está obedeciendo Alto rango está obedeciendo Sí, no sé Le coloco un demonio Pongo más reino Pues más Más Meno va a obedecer Porque ya está el demonio obedeciendo Entonces la cosa es la fácil ¿Entiendes? Sí No, yo eso lo puedo sentir después Cuando Cuando él está Sacando los otros demonios Él está Él está viendo dentro de la oscuridad O sea, dentro de la oscuridad Él está viendo Y él está buscando Cuando Como cuando usted le hace preguntas Él busca En la oscuridad Claro ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Hay? Sí Él busca Él busca en la oscuridad Usted le pregunta Si ya salieron todos Y él busca Para ver si ya todos salieron Dentro de la oscuridad Él busca Sí Sí sentí Lo más fuerte Que sentí Fue Que cuando Le ordenó a la brujería salir Fue como Como que era lo que estaba más fuerte Sí Lo que estaba Lo que se resistía más Lo que Lo que estaba más fuerte Y Se sienten en diferentes partes del cuerpo Cuando ellos se están muriendo En las manos O se brúvan saliendo No sé Sí De hecho Por eso en la brujería Cada este mundo Cada este mundo Cada este mundo La han hecho A brujería Porque es que ya Se combina Aparte de un pecado Bueno El pecado Es diferente Pero ya la brujería Porque la gente La misma gente Por envidia Por celos Por tu negocio La gente Es un cuento ¿Sabe? Entonces ya se combina Entonces Cada siempre Cada siempre Echa en brujería A la gente Ya Entonces Por eso Cada siempre Cada este mundo La han hecho Por una brujería Siempre Siempre Hay que destruirla Sí Sí Eso sí Lo sentí Y Igual Es como Ellos Ellos sienten Yo sé que En Jesús Somos más que vencedores Y que Él A eso vino A salvarnos A libertarnos A sanarnos No solamente Es salvación Es libertad Es sanidad Y Y yo le doy Gracias al Señor Jesús Por su misericordia Este Es Es Ha sido Pecado De Acumulación De pecados De un montón De puertas abiertas Para uno mismo Y para los hijos Que eso es Que en estos días He estado Como más Consciente De De Cómo uno Abre Abre las puertas Sí Pero Bueno Sí Bueno Bueno Gracias al Señor ¿Tú lo grabé o qué? Después de Inmice el video Gracias a Jesús Por la grata mujer Señor Uno más libre Es para ti Jesucristo Gracias Rey de Reyes Señor Gracias Jesús Que todo se acabó ¿Todo se acabó ya? ¿Cómo le pido Mi correo? ¿Usted tiene mi correo? ¿Para que le envíe el día? Hermana ¿Usted no ha permiso Colocar este video En internet En YouTube? Solamente Solamente No sé Desde dónde Está grabado Pero yo menciono A mis papás No Yo mencioné A mis papás Al principio Sí los mencioné Yo les dije Yo dije Que eran pastores Ah no 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 Lo que yo Lo que yo grabé Fue la liberación O sea La conferencia de la liberación Ah bueno Sí no Yo no tengo ningún problema Sí Bueno que a gente conozca esto ¿No? Esto no Sí Sí exactamente Igual Aquí como usted dijo antes Aquí en Costa Rica Hay como Como la gente está como Como hermética Tremendo Están Están muy desconfiados También Tanta cosa Tanta falsedad Sí Sí Tantante Tantante Tanta Cuenta Cuenta Entonces es Y lo decimos Por experiencia propia Porque nosotras mismas Mi hermana y yo Buscamos O sea Buscamos Y estamos Analizando a las personas Y los frutos Y lo que dicen Ha sido un poco Difícil ¿Verdad? Encontrar Encontrar La persona Que nos pueda ayudar Pero gracias a Dios Y nos encontramos Y esperamos que Dios Lo fortalezca Porque Porque Me imagino Que es bastante cansado Y también Se ha entendido Gracias a Dios Sí De hecho Nosotros estamos Decididas A servir a Dios En liberación También Igual Aprendiendo Porque estamos Estamos empezando De cero Y Señor No 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 es un don Es un mandato ¿Verdad? Entonces Tenemos que Aprender Para poder Ayudarles A otros Estos días Hemos estado Más conscientes De la necesidad Tendrán Dentro De la misma iglesia La iglesia La misma iglesia La necesidad Tremendos 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 A ver Rebeca Cuéntame Rebeca ¿Cómo te pareció La iglesia Rebeca? Dar un saludo A la gente Ahí A ver Solo a la gente Porque estoy grabando Bendiciones a todos Los hermanos Este Bueno yo aquí Quería brincar Y gozarme Viendo el poder de Dios Como el Señor De verdad Liberta A los cautivos Y como la liberación Es para los hijos de Dios Y vivimos Llevando esos Besos ahí Durante toda nuestra vida Pensando que es lo normal Y no Lo normal es que nosotros Tengamos libertad En Cristo Y eso pues me alegra Y en eso me gozo Y espero en el Señor Que también sirvamos al Señor En esto Amén Amén De hecho se va a hacer Amén Así es Así es Sí Y de ahora Estamos con el pastor Adam Marilena ¿Verdad? Nosotros vamos a reunirnos Ya El próximo lunes Y aprendiendo Aprendiendo Porque Porque a veces Uno tiene Conceptos erróneos O a veces No sé Películas O no sé Cuesta mucho También encontrar Los lugares Donde acepten Donde se acepte La La liberación ¿Verdad? O sea Que Hay lugares Donde no O sea Ellos están cerrados Y creen Que Que es automático La persona que dijo Sí, acepto al Señor Ya Quedó libre de todo Es Como Como que Como que se está predicando Esa parte del Evangelio Usted habla del Evangelio Completo ¿Verdad? Como que se predica Esa parte del Evangelio Pero Pero no le ponga Mucha atención Porque No se está cumpliendo mucho ¿Verdad? Esa Se predica Pero No le ponga mucha atención Hermano Porque no se está No se está haciendo Entonces Y ahí es donde Donde la Biblia dice Esas son las señales Que van a servir A los que creen Amén Sí Claro Jesús lo hizo Los discípulos lo hicieron Todos lo hicieron Igual 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 Bueno Fue un placer Estar con usted Hermana Gloria a Cristo Rebeca Hermana Lina Amén Amén Yo me lo diga Muchas gracias Escanse hermano Gracias Así guay Escanse hermano Me toca hacer muchas cosas Todavía falta muchas cosas Para hacer Bastante Gracias